Egipto compra a Francia las dos fragatas que había encargado Rusia. El Elysio ha confirmado el cierre de la operación tras la conversación telefónica que han mantenido François Hollande y su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Cuatro países, Canadá, India, Singapur y Egipto, habían mostrado su interés por los porta-helicópteros de tipo Mistral que iban destinados a Moscú, pero cuya venta se canceló debido al conflicto ucraniano. De momento no ha trascendido el importe de la operación, pero el gobierno francés ha desmentido que hayan perdido dinero con esta venta tardía. Esta operación afianza la cooperación en materia militar entre los dos países. El pasado 20 de julio, el Cairo recibió los tres primeros aviones de combate Rafale de un pedido de 24 realizado en febrero por un coste total de 5.200 millones de euros.